¿Qué tal, hermanos? Mucho gusto nuevamente en estar con todos ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Y la ocasión pasada tuvimos la oportunidad de examinar a la luz de la Biblia la exhortación que Dios nos hace para que podamos valorar lo que Él hizo a través del matrimonio. Es decir, que podamos nosotros apreciar esta creación de Dios en nosotros y en la unión que Él diseñó entre un hombre y una mujer. Estudiamos la ocasión pasada que tener este valor, honrar al matrimonio, es decir, darle el valor correcto, apreciar correctamente el matrimonio, comienza en el entendimiento de que Dios lo creó. Es una creación de Dios, un diseño de Dios para que nosotros pudiésemos disfrutar, gozarnos a través de esta relación tan hermosa entre un esposo y una esposa. Dios lo diseñó y cómo Dios lo diseñó en el original. Si nosotros distorsionamos o permitimos que se distorsione a través de la cultura y la sociedad, este concepto, que es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo se ha distorsionado y con el cuidado que debemos de tener, de no aceptar todas estas formas de ideología, de todas formas filosóficas, nosotros tenemos que llegar y vamos a poder distinguir cualquier distorsión viendo el original. Y esto es un llamado no tan solo para los que estamos casados, principalmente para los que estamos casados, pero este valor lo tenemos que tener, comprender, tanto solteros como casados. Debemos de exaltar al matrimonio en esta forma, como un regalo, como un don precioso de nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues entendiendo que Dios lo creó de forma perfecta. Tenemos un concepto alrededor del matrimonio muy deteriorado por el pecado, porque el hombre y la mujer que se involucran en esta relación al ser pecadores, pues vivimos experiencias fuera de ese diseño y empezamos a extraer conceptos nosotros mismos y nuestra influencia alrededor de eso a lo largo de la historia que ha creado definitivamente algo que ya está corrupto. Pero Dios lo creó perfecto. Por eso tiene un valor, para la satisfacción y el deleite de sus criaturas. Número dos, al saber que de forma general, ya lo vimos la ocasión pasada también, estoy haciendo un breve resumen. De forma general, esta es la relación que nos lleva a la plenitud como seres humanos, como personas. Y número tres, también obtenemos este valor en la creación de Dios, porque es un reflejo de la relación maravillosa que tendremos con Cristo por toda la eternidad. Vamos a estar unidos y el Señor lo compara con esta relación entre un hombre y mujer aquí en la tierra. Vamos a tener una intimidad perpetua, una intimidad eterna con Cristo. Por eso le llama a la iglesia su esposa y celebraremos con él lo que se denomina las bodas del Cordero. Es muy importante que aquí en la tierra también nosotros podamos comprender que Dios nos encargó a los que estamos casados, ese testimonio que exalta el matrimonio. No está sucediendo en muchas de las vidas de los que estamos o los que hemos contraído nupcias. Este testimonio debe ser usado, por eso la importancia de comprenderlo, de asimilarlo, de entenderlo, de hacerlo nuestro. Que estos conceptos que pueden ser comprensibles en nuestra mente bajen a nuestro corazón y eso significa que estemos dispuestos a vivirlos día con día. Porque nuestro testimonio de casados debe impactar el corazón de los hijos, de nuestros propios hijos y de los jóvenes a nuestro entorno. Que a los jóvenes se les antoje al vernos a nosotros como casados, se les antoje decir yo quiero tener un matrimonio, yo quiero disfrutar de esa bendición que Dios tuvo para mí como su hijo, como su hija. Bueno, desafortunadamente traemos una oposición tremenda en la ideología egocéntrica del mundo. Cuando todo está centrado en mi satisfacción, cuando vemos que el matrimonio no funciona de esta manera, que el esposo no es todo lo que la esposa parece necesitar, pues esto provoca al contrario una grande frustración en la mente. Pero esto definitivamente ha creado precisamente una devaluación del matrimonio. Bueno, y en lugar de que la gente piense, como Apóstol Pablo decía a los corintios, no es bueno que el hombre esté solo, mismo Dios lo decía, ¿verdad? Si no tienes el don de continencia, como lo vimos la ocasión pasada, es mejor que estés casado, a menos que tengas ese don de parte de Dios. Bueno, entonces tendrías que valorarlo de esta manera. Ahora, desafortunadamente hay muchas personas que dicen, prefiero estar solo que mal acompañado. Y esto es lo que ha determinado esta forma de pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere nacer de nuevo. Se requiere tener una regeneración. Porque solamente al haber nacido de nuevo y tener una mente espiritual, ahora podemos comprender los porqués, los paraqués de Dios, los cómo de Dios. ¿Cómo puedo llegar a eso? ¿Cómo puedo llegar a una satisfacción verdadera en la forma matrimonial? No se trata de luchar por mis derechos, no se trata de luchar por lo que merezco, sino todo lo contrario, está en el dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Y eso no se puede comprender con una mente carnal, con una mente humana, con una sabiduría humana. Se tiene que comprender entendiendo los conceptos desde la perspectiva espiritual. Y entonces vamos viviendo conforme a lo que profesamos en nuestra fe, en lo que entendemos que el ejemplo de Cristo, y ahora nuestro objetivo, ¿cuál es? Dice 1 Pedro 2, seguir sus pisadas. Caminar hacia donde caminó con Cristo. De leitarnos en Él, en su vida, en todo lo que Él nos dejó como algo que realmente es satisfactorio y disfrutable. No como el mundo nos los quiere presentar o hacer ver. Vemos que el matrimonio existe un gozo mutuo. Y esto es lo que vamos a leer ahorita en Hebreos 13, 4 nuevamente, para continuar con esta forma de entendimiento de Dios en su palabra. Que el gozo mutuo y la fidelidad matrimonial debemos de ser vistos, debemos de ser comentados. Esta es la forma de exaltarlo. Deben de ser honrados con nuestras palabras, honrados con nuestros hechos. Yo puedo decir que soy muy feliz, pero tengo una carga de amargado. De verdad, hay muchos cristianos que desafortunadamente así vivimos. ¿Cómo estás, hermano? Pues aquí, hermano, con el gozo del Señor y su cara toda triste o todo enojado siempre. O no le puedes decir, verdad, cualquier cosa porque ya está ahí. ¿Cuál gozo? Eso no es el gozo de nada. Es una apariencia y una religiosidad la que nos domina. No, Dios quiere que nosotros verdaderamente podamos honrar eso con nuestra experiencia, disfrutando el abrazarnos, el besarnos, el exaltar el matrimonio implica eso, el disfrute entre nosotros, el hablar, el comentar. Aún como lo hemos comentado también, no quiere decir que nunca tengamos problemas. Eso no existe. No estamos hablando de la forma utópica de ver el matrimonio. No, aún con los problemas hemos podido experimentar cosas hermosas de parte de Dios en donde Él manifiesta su poder cuando nosotros nos dejamos guiar por su palabra. Guiados de esta manera por Dios, aún los problemas, cuando tienen una solución y tenemos una reconciliación, se convierte en algo maravilloso. Es el fuego que nos funde en el alma a un matrimonio. Que pasamos por eso y cuando perdonamos y nos reconciliamos, ahora estamos mucho más unidos. Cuando hay verdadero perdón, por supuesto. Cuando hay verdadero arrepentimiento y cuando hay verdadera reconciliación. Cuando el modelo de Dios se vuelve una realidad en nuestras vidas. Tenemos nosotros que alentar lo que es disfrutable en matrimonio. Es impresionante como algunas parejas, como ya lo vimos en clases pasadas también, creó Dios nuestros cuerpos para deleitarnos en Él. Nos creó para disfrutar lo físico, nos creó con posibilidades para disfrutar en lo emocional también. Hay matrimonios que desafortunadamente han decidido ya dormir en camas separadas o dormir en cuartos separados. Algunos hasta han decidido dormir en casas separadas. Eso ya es terrible. Bueno, todo eso es terrible porque no habla de la unidad matrimonial que implica aquí. Aquí hebreos habla de un lecho sin mansilla. De un lugar donde nosotros convivimos, dormimos, hablamos, platicamos, tenemos relaciones físicas, caricias, besos, relaciones sexuales. Toda la unidad está ahí en la intimidad matrimonial. Y esto es lo que nosotros tenemos que alentar en nuestras vidas. Eso disfrutable, eso placentero entre los esposos. Salir a caminar, hablar juntos. Hace unos días yo comentaba de que cuando menos, ¿verdad? Cuando menos así tenemos que dedicarle a nuestras esposas una hora en la semana. Y alguien me decía, ¿cómo que nada más una hora a la semana? ¿Qué es eso? Y tiene razón. Lo más importante que Dios nos ha encargado, no lo podemos dedicar nada más una hora a la semana. Yo lo decía así como ya, así en un extremo mayúsculo, ¿verdad? Tenemos que comprender que Dios nos dejó esto para nuestro deleite y disfrutar hablar con nuestra esposa, saber que nosotros le atendemos y vivimos para él o para ella. Es algo maravilloso porque está mostrando y exaltando la pertenencia como un regalo de la redención. Le pertenecemos a Dios. Y él nos ha dicho, 1 Corintios 7, nos ha dicho que este cuerpo por el cual él murió y él resucitó y él vino a la tierra y se hizo hombre, el que él redimió, pagó y le pertenece, ahora él se lo entrega a la esposa, el del esposo, y el de la esposa se lo entrega al esposo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. El momento que digo yo, este es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiero, el momento que yo me niego a mi esposo o me niego a mi esposa físicamente, yo no lo quiero abrazar, yo no le doy caricias, yo no quiero tener relaciones sexuales con él, ¿qué estoy diciendo? O con ella, ¿qué estoy diciendo? Este es mi cuerpo. Y le estoy diciendo a Dios, a mí no me importa que tú hayas pagado por él, yo hago con él lo que yo quiero. Es un error terrible, no tan solo un error en lo físico, en lo relacional, matrimonialmente hablando, sino es un error delante de Dios. Es algo que ofende definitivamente a Dios, porque yo le estoy diciendo, no me importa lo que pagó Cristo implícitamente. Entonces vimos, ¿verdad?, que aún los problemas es algo que, y los conflictos son una oportunidad que Dios nos permite experimentar su gracia, vivirla, vivir el poder restaurador de Dios en lo que deterioró. Y cuando él interviene, se vuelve, le damos un valor precioso al poder de Dios, aún en las cosas que como pecadores pudimos haber corrompido. Vemos que el matrimonio ha sido extorsionado, entonces, por el pecado, y el deleite del matrimonio ha sido tan menospreciado que muchas personas buscan ese deleite fuera de él. Dios nos creó de forma perfecta, Dios creó de forma perfecta la relación, el matrimonio, para el deleite de sus criaturas. Y cuando nosotros pensamos fuera de ese diseño, le está quitando la honra, le está quitando el gozo verdadero. Aquellos que puedan decir solamente, bueno, pues estoy, pero sin disfrutar, quiere decir que has permitido demasiado pecado en tu vida. No, es que ella es aquello, es que él es esto. No te equivoques, es tu pecado. Porque si tú no estás siendo deleitado en el Señor, en lo que él creó para ti, no le eches la culpa a nadie más. Ese es uno de los grandes conflictos que tenemos para poder arreglar los asuntos matrimoniales. El pensar que nosotros en todo estamos bien, no nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. De alguna forma Dios está trabajando nuestras vidas para que esto cambie. Tenemos que entender que la Biblia nos enseña, y es lo que estuvimos estudiando, comenzando a estudiar, que cualquier satisfacción fuera del matrimonio está devaluando el diseño original. Fornicación, adulterio, cualquier tipo de fornicación. Englobamos a la fornicación como un pecado de impureza sexual. Es decir, cualquier tipo de placer que se tenga de índole sexual fuera de la relación matrimonial, fuera del contexto del orden matrimonial divino, eso es fornicación. No importa de qué tipo sea, no importa con qué elemento sea, la satisfacción sexual tiene que estar centrada y exclusiva en todo sentido con la esposa, con el esposo. Fuera de eso es algo que Dios desprecia. Tenemos que buscar un arrepentimiento si algo así está sucediendo. Si tú estás obteniendo satisfacción en tu vista con la pornografía, de por supuesto que eso es de índole sexual y es fornicación, arrepiéntete. Cualquier tipo de relación que traiga una satisfacción que no esté centrada en tu esposa, que tú la tengas en otra mujer, inclusive puede ser emocional, no te equivoques, no te equivoques. No importa si eres hombre o mujer, no te equivoques, porque esto ya no tiene una distinción de sexo. No te equivoques. Si para ti es mucho más placentero estar hablando con un compañero de tu trabajo, hablando con un familiar, hablando con un vecino y no con tu esposo, entonces ahí ya está la puerta abierta del pecado. Ya está el pecado propiamente en tu mente. Tenemos que tener mucho cuidado porque la santidad no es algo con lo que podamos jugar. Y si no, vete a Proverbios capítulo 5, ahí te vas a dar cuenta. Hasta el capítulo 10 nos habla de la mujer ramera, la mujer extraña y pone como ejemplo a mujer extraña, pero hay el hombre extraño. No podemos decir nada más los hombres tienen estas debilidades. Y dice que sus palabras son como miel. Es engañoso el asunto. No es algo leve el que tú digas, bueno, pues nada más platicamos, platicas con alguien más que no es tu esposa, platicas mucho más tiempo con alguien más que no es tu esposa de cosas personales, estás en un pecado. Eso ya es pecado. Porque dice ahí que es una mujer extraña, que sus palabras son como miel y no es tu esposa. ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hemos llegado a caer? Por supuesto que inicia, el adulterio inicia con una falta de satisfacción primeramente con Dios. Inicia cuando Dios no es lo más importante, cuando no hay un amor hacia Dios, cuando no hay un relacionamiento con Dios y cuando no hay un relacionamiento con Dios y no hay un amor pleno con el Señor, entonces nuestra relación puede ser violentada. ¿Y por qué es violentada? Por nuestro pecado. Y sucede lo mismo. Y a partir de ahí, sucede con los demás. Si tú no tienes una relación sana con tu esposa, una relación de amor con tu esposa, entonces vas a violentar esa relación. Y no te importa cómo inicie. Pero es la realidad. Lo que no estás obteniendo aquí, ¿verdad? Lo estás obteniendo en otros lugares. Y eso no es agradable a Dios. Dios quiere que nosotros seamos entre esposos los satisfactores en todas las áreas. Física, emocional, almática y espiritual. Juntos. Es lo que la unidad matrimonial está implicando. Y si nosotros no estamos dispuestos a eso, no estamos entregando nuestro tiempo, no estamos entregando nuestra atención, no estamos entregando nuestras palabras, entonces estamos delante de Dios en una posición totalmente inaceptable. Y por eso perdemos el gozo. Por eso no tenemos guía. Por eso no tenemos fuerza. Por eso empezamos a tener depresión. Por eso empezamos a tener problemas para dormir, problemas económicos. Si los negocios no salen y no obtenemos las peticiones de Dios, claro, porque para Dios es importantísimo nuestra relación matrimonial. Fíjate, ¿a qué grado dice el apóstol Pedro? Aquel, verdad, que no trata a su mujer como vaso más frágil, sino es áspera, sus oraciones tendrán estorbo. Claro, nuestra relación con Dios es el reflejo, el mayor reflejo de nuestra relación con Dios es la relación con nuestro esposo y nuestra esposa. ¿Estamos mal en eso? Es porque estamos mal con Dios. Es un reflejo total de eso. Es un termómetro de nuestra espiritualidad. No nos engañemos. Porque a veces, ay, sí, gloria a Dios y la iglesia y el ministerio y hacemos acá y allá. Y nuestro matrimonio, mira, delante de Dios, eso no es aceptable. No es cierto. Si hay pecado oculto, arrepiéndete. No dejes pasar más tiempo. Clama a Dios por un arrepentimiento. Y estamos deshonrando completamente y contaminando nuestra relación y no honrando lo que Dios creó. Confía en la obra de Cristo Jesús. Ay, perdón en Dios. Ahí está la sangre de Cristo que fue derramada para la limpieza de nuestros pecados. No tienes a ningún lado donde ir. No pienses que esa relación realmente está teniendo la satisfacción que has esperado. No es cierto. Tú sabes la culpa que está provocando. Tú sabes el deterioro y el dolor que está provocando. Arrepiéndete. Confiesa tu pecado ante Dios y apártate de Él. No vas a poder tener una relación de amistad ni de compañerismo ni laboral con esa persona con la que pecaste. Aléjate completamente. Borra toda la forma en que puedas tener algún vínculo con esa persona y clámale a Dios para que te ayude y te fortalezca y restaure lo que el pecado ha deteriorado. Y si ese pecado ya ha sido conocido y ya pasó, ya hay arrepentimiento, no hay por qué estarlo recordando. Eso no ejemplifica la obra de Cristo, el que entendamos la obra de Cristo, el que hayamos recibido la obra de Cristo, el que hayamos recibido la gracia del Señor. Si tú sigues permaneciendo con el pecado en la mente del pecado pasado, eso le quita también valor al matrimonio. Si ya hubo arrepentimiento y perdón de Dios, ¿quiénes somos nosotros para seguir juzgando, seguir condenando, seguir señalando para no perdonar, para seguir con rencor? Tenemos que ejercer siendo como Cristo el verdadero perdón. Y voy a volver a leer Hebreos 13, 4. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Las filosofías que están fuera del diseño original de Dios, de lo que Él creó, son una influencia también que devalúa el matrimonio. Y una de ellas es algo que ha estado muy en boga y que por el cual la iglesia cristiana está siendo tan criticada, juzgada por muchos, nos están catalogando de intolerantes al no aceptar todas este tipo de manifestaciones dentro de lo que llama la escritura o lo que entendemos como relaciones homosexuales. Los matrimonios homosexuales es una perversión, una corrupción del perfecto diseño del Creador. Génesis 2.24, nuevamente, lo hemos utilizado a lo largo de este estudio de matrimonios porque es nuestra base, es la definición de matrimonio al inicio, es el diseño original que estamos hablando. Dice así Génesis 2.24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hombre y mujer, nada más. Decía por ahí un amigo nuestro, ¿verdad?, que es rapero, tornillos y tuercas, nada de otra cosa. Eso es lo que funciona. Ese es el diseño original. Hombre y mujer y serán una sola carne, que está hablando de la relación sexual, la consumación del matrimonio. Entonces, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, debe estar en contra de la abominación de las relaciones del mismo sexo. Así lo llama la Biblia. De ninguna manera nosotros podemos aceptar como bueno, como correcto, le llamamos, de acuerdo a la Escritura, que una relación entre un hombre y otro hombre, una mujer y otra mujer, aunque las leyes del país lo digan que es aceptable para algunos, la Biblia, Dios, el diseñador de todas las cosas, dice que eso es pecado. Ahora, entendamos las cosas. El hecho que te digamos que esto es pecado no te estamos diciendo y menospreciando ni estamos diciéndote verdad que eres lo peor que existe en el universo como algunos quieren hacer ver cuando le llamamos a la homosexualidad un pecado ni te estamos discriminando. No, de ninguna manera quiero decirte algo. Si tú tienes un pensamiento homosexual o eres homosexual en tu mente porque eso no existe en lo genético, si tú te llamas de esta manera o tienes una relación de este tipo, yo no soy mejor que tú. Yo de igual manera soy pecador y yo merecía igual que tú por mis pecados el lago de fuego y de azufre donde todos merecíamos estar, todos los seres humanos. Así es que no te estoy discriminando de nada. Mis palabras son en función del amor de Dios en el que a pesar de ese pecado, si tú el día de hoy puedes llegar a comprender que igual que tú estás cometido un pecado de homosexualidad, yo he cometido muchos otros pecados, he mentido, he sido en mi mente, verdad, he cometido muchos pecados en mis acciones, en mis palabras, he cometido muchos pecados también, pero es lo mismo delante de Dios. Ofenden a Dios que es el creador del universo, ofende de igual manera, igual que la mentira, igual que el orgullo, igual que la soberbia, son ofensivos a Dios. La incredulidad, todo es ofensivo a Dios, delante de su justicia, todos estamos en la misma calidad. Así es que no te sientas discriminado, no te dejes engañar por esa mentira de esta ideología de género que está diciendo que nosotros los queremos hacer a un lado, que nosotros los queremos evitar de ninguna manera. De este momento te digo, si tú tienes ese pensamiento, ven a Cristo, acércate a Él, búscalo en este momento y Él te va a hacer entender cómo nuestros pecados quedaron clavados en la cruz del Calvario si ponemos nuestra confianza en Él, en Cristo y en su obra y que Él murió por nuestros pecados y resucitó para que nosotros fuéramos justificados. Pero eso solamente lo hace posible la fe que es un regalo de Dios. Quítate esa idea de que te estamos menospreciando, no estamos señalando el pecado, el mismo pecado que mencioné como fornicación, que mencioné como adulterio, el mismo pecado que te puedo decir acerca de la mentira, el mismo pecado que ya mencioné tantos de ellos, es lo mismo, lo mismo delante de Dios es igual juzgado por Dios. En Levítico 18, 22 lo dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Aceptarlo es lo opuesto, ahonrarlo, es devaluarlo, pensar que decir, ah, no pasa nada, ¿verdad? Y eres mentiroso, ah, no pasa nada, eres homosexual, ah, no pasa nada, ¿cómo no? Eso es lo que nos lleva al infierno, es lo que nos hubiera llevado a todos los infiernos sin Cristo, ¿verdad? Y solo por Cristo hace lo contrario. Pero claro, el pecado eso es, aceptar esto como algo deshonra, como algo bueno, deshonra totalmente lo que diseñó Dios, es menospreciar a Dios, menospreciando su creación. Por eso Dios lo legisló y se lo dijo a Israel, cuidado, no, esto no es agradable a mí. Dios marcó esos límites para evitar el deterioro mental y para evitar el deterioro físico que conlleva este tipo de relaciones. es impresionante, pero hay muchas estadísticas y en ciudades de Estados Unidos se han podido llevar algunas estadísticas en la ciudad de Chicago, en la ciudad de San Francisco, la policía narra acerca de que los peores daños, los peores asesinatos, los más crueles es precisamente en este tipo de relaciones. Claro que hay un deterioro, Dios no puede ser burlado, causa conflictos mentales, causa conflictos y enfermedades. Es muy claro, ¿por qué? Porque se están utilizando partes del cuerpo que no están diseñadas para usarse de esa manera. Es como si yo agarro aquí, ¿verdad? de mi teléfono celular y yo tengo la necesidad de meter un clavo. No me importa, yo lo uso como yo quiera, como a mí me satisface. Ahorita me satisface yo clavar este clavo y voy a destrozar ni voy a meter bien el clavo y además, si lo llego a hacer, voy a destrozar el celular. Así funciona. Porque solamente un martillo está diseñado para poner ese clavo ahí. Si yo utilizo un martillo, todo va a estar bien. Pero si yo lo uso a mi antojo, fuera de lo que fue diseñado, voy a deteriorar y es lo que está sucediendo. Está sucediendo socialmente, está sucediendo familiarmente. No entiendo cómo hay tanta... Bueno, sí lo entiendo porque la Biblia lo enseña. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es posible que hemos llegado hasta eso? Es la consecuencia del pecado. La Biblia del lenguaje sencillo dice nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo que me repugna, dice Dios. Es desechado y es juzgado severamente por Dios. Y lo entrega a mentes que dejan de funcionar. Esa es la consecuencia final. Mentes que ya no funcionan. Romanos 1.24. Vamos rápidamente ahí porque nos habla el Señor de cómo se va deteriorando el hombre en esta área. Cuando empieza a haber un deterioro, empezamos a aceptar de a poquito. Empezamos a aceptar cosas. Empezamos a aceptar pecados. Se nos empieza a hacer fácil. No hablamos de eso. La iglesia cristiana. Y vemos ese deterioro en el mundo. ¿Cómo se ha venido deteriorando a lo largo de los años? Llevamos 80 años, aproximadamente 90 años, de un deterioro social terrible. Es comprensible porque ahora se quiere que se acepte y se está imponiendo que se acepte y mucha gente lo está aceptando. Y mira, que el mundo lo acepte no debe causarnos mayor conflicto en nuestra mente. Es comprensible porque así lo dijo Dios. El mundo va a ir de mal en peor. El pecado se multiplicará. Pero que la iglesia de Cristo, que debería de ser columna y baluarte de la verdad, de lo que está plasmado aquí en la Biblia, no estemos haciendo lo que nos corresponde como cuerpo de Cristo, entonces ahí sí hay un grave problema. Romanos capítulo 1, versículo 24. Vemos cómo va un deterioro el pecado, cómo se va deteriorando de más en más, como subirse a una resbaladilla. Yo lo comparo a Romanos 1, en donde cada vez vas más deteriorado, peor en peor condición, más abajo, más abajo, más terrible. Incomprensiblemente más terrible, pero realmente. Dice Romanos 1, 24. Dice que Dios entrega. Y aquí vemos varias entregas de Dios. Número uno, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En los años 60 vivimos una corriente, se nos impuso una ideología que nos ha dañado totalmente a la sociedad mundial, algo que se llamó la liberación sexual. A partir de los años 60 comenzamos a ver que los jóvenes, pues qué importa, verdad, si yo tengo una relación con alguien y entre más yo pueda conocer y probar y saber en este secularismo que estamos teniendo en el mundo, qué significa que lo que está ahorita, lo que está hoy, lo que puedas disfrutar en este momento, sin ninguna perspectiva de la eternidad, sin saber que puede traer un costo eso a mi vida o a mi familia o en el futuro, no me importa. Ahorita quiero disfrutar. Esa es la ideología que se permeó y entonces comenzaron a ver una promiscuidad. Está hablando de eso. La concupiscencia dominando. ¿Se me antoja esta chava? Pues voy a ver. Vente, vamos. Tenemos relaciones sexuales, disfrutamos unos minutos ahí de ese asunto y ya es todo, se acabó. No me acuerdo cómo te llamabas mañana, ni supe cómo te llamabas. Usar algo que Dios lo diseñó para dentro del matrimonio se empezó a usar y de acuerdo a la concupiscencia, de acuerdo a mi gusto, a mi satisfacción instantánea, a la satisfacción momentánea que el pecado pueda traer. Y esto trajo una deshonra, una falta de valor al cuerpo. No importa, verdad, las mujeres entregando sus cuerpos a uno y a otro y a otro y eso provocó terribles enfermedades de índole sexual, de transmisión sexual. Qué impresionante que ahora tengamos catalogadas una forma de ver un tipo de enfermedades que solo se transmiten a través de las relaciones sexuales. Eso es impresionante. Claro, ¿por qué? Porque hay algo que surgió de ahí. Hay algo que impidió eso. La Asociación para Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual en Estados Unidos está clarísimo. Dice, la forma de tenerlo, la forma de no tener conflictos con eso es ser monógamo. Que solamente tengas una pareja en toda tu vida. Diseño original de Dios. No quieres tener ningún problema con una enfermedad de transmisión sexual que al día de hoy está matando miles de personas. más que el COVID-19 que está matando, ha matado a lo largo de la historia de estos últimos 90 años cantidad de personas, de jóvenes principalmente, vuelve al diseño original. Y eso no lo dijo ninguna persona cristiana. Lo dijo esta asociación en Estados Unidos. Versículo 26 sigue diciendo, Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Segunda entrega de Dios. Es decir, según alejamiento de Dios. Es como si has dado cuenta como que Dios dijo, mundo, estás queriendo pecar de esta manera, me voy a alejar de ti, te entrego, síguele, no obro en ti con bondad, te quieres pervertir, perviértete. Ese es uno de los juicios más terribles de Dios, como con Israel. No, verdad, queremos, queremos rey, ya no queremos que tú domines, no queremos una teocracia, queremos una monarquía, queremos un rey como el resto de los pueblos. Samuel se ofendió a decir, uy, pero abstiense al mejor rey, a Dios. Y Dios le dice a Samuel, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí, no te ofendas. ¿Quieres rey? Ahí está tu rey. Es uno de los juicios más tremendos que Dios puede hacer. ¿Quieres esto? ¿Quieres tu satisfacción aquí? Ahí está tu satisfacción. Me alejo de ti. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Bastaron alrededor de 20 años, de los años 60 a los años 80, en donde comenzamos a ver una liberación ahora de la homosexualidad. Sal del clóset. Si tú tienes eso, ¿verdad? Tienes esas, tú no, tienes esa tendencia, ese agrado, ahora hazlo. Una perversión mayor todavía. Se corrompen aquí, ¿verdad? Y no estoy hablando que eso no existiera en tiempos antiguos. Estoy hablando de cómo esto ha tenido una influencia filosófica y un apoyo de la sociedad en todo sentido. Se sacó del libro de enfermedades psicológicas, de distorsión psicológica o de problemas psicológicos a la homosexualidad. Porque no está mal, es un gusto. Versículo 28, Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Tercera entrega. Para hacer cosas que no convienen. Toda esta cuestión de la ideología de género que estamos viviendo hace alrededor de unos 10 años para acá, ¿verdad? Otros 25 años aproximadamente, alrededor del, adelante del año 2000, 2010, hemos estado teniendo ahora esta imposición ideológica que se quiere decir esto está bien. No es otra cosa más lo que está narrado aquí en el versículo 28. Los entrega ahora a una mente reprobada. Esta palabra reprobada significa que no funciona. Una mente que no funciona, no sirve. Alguien decía acerca de esta palabra, de esta combinación de palabras como una mente estúpida. Y esto es lo que estamos viendo. Ya no quiero ser hombre de 50 años. Quiero ser un conejito de 6 meses. Ahora quiero ser caballo. Todos me ven como un hombre viejo, ¿verdad? Chavorruco, me dicen por ahí algunos a veces. Ya no soy un chavorruco. Ahora ya soy una niñita de 3 meses. Yo me siento como una niñita de 3 meses y todos me tienen que respetar. Es estúpido. Porque no puedes cambiar la historia de 50 años nada más porque tú quieras. No puedes cambiar el deterioro mental, el deterioro de la piel, el deterioro de tu cuerpo nada más porque se te antoje. Y esperar que los demás lo hagan. O sea, tenemos siglos de historia en donde hemos desarrollado todo un lenguaje, en donde le llamamos viejo a lo viejo, nuevo a lo nuevo, en el que le llamamos niño al niño, en el que llamamos adulto, mujer, hombre y cada uno y ahora no, 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 todos esos años los tenemos que dejar algo. Es una mente reprobada, una mente que ya no quiere funcionar, que ya dice estupideces. Es una perversión que inutiliza la mente y que niega todos los desarrollos científicos de anatomía, de genética. La anatomía es clara y evidente. El desarrollo físico de una persona, de un varón y de una mujer son evidentes, claros. Uno está dispuesto para dar, otro está dispuesto para recibir y con un deleite perfecto, pero no, no, eso para mí no es suficiente, claro, ni va a ser suficiente el que te conviertas en un caballo, que te disfraces de caballo, que vivas en una casa como un perro, tarde o temprano eso tampoco te va a satisfacer, velo con las drogas, nadie es adicto absolutamente ni una sola sustancia física, una sustancia química, ¿lo sabías? Ni a una hierba, no, todos somos, cuando alguien se vuelve adicto, se vuelve adicto a la satisfacción, como la mente comienza, pum, a esos neurotransmisores se segregan y empiezan a producir toda esa satisfacción, pero que es lo que sea, lo que sea, por eso la pornografía tiene más adictos que la cocaína y la heroína en Estados Unidos, hay más gente que consume todos los días pornografía porque le trae mayor satisfacción y no la puede dejar, vi una entrevista que le hace el doctor James Dobson a Ted Bundy, uno de los mayores asesinos seriales y más famosos en Estados Unidos. De acuerdo a lo que se ve en esa entrevista es muy probable que Ted Bundy haya recibido a Cristo como salvador, nadie lo podemos asegurar, pero él lo dice en su testimonio, ¿cómo empezó él? Antes, venía de una familia que socialmente no tendría por qué él tener esas características con un problema patológico socialmente hablando. Toda su educación había sido direccionada para que fuera una persona normal, pero él tuvo un encuentro con la pornografía y de ahí viene un deterioro terrible y según su testimonio, ahí que en la entrevista que hace con el doctor James Dobson, él le dice, todos los que yo conozco aquí en la cárcel que están acusados por violación o por cualquier tipo de violencia sexual y que están aquí en la cárcel debido a eso, todos ellos consumen pornografía, pero nos queremos cerrar de ojos, no queremos ver la luz de la Biblia. Versículo 32 de Romanos 1, esto es un llamado fuerte para nosotros como iglesia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero escucha esto, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, es impresionante como se ha aceptado dentro de la iglesia de Cristo este tipo de acciones como algo natural, ministros de alabanza donde que declaran abiertamente su homosexualidad y la gente dentro de la iglesia dice está bien y repito no se trata de discriminar a esas personas, se trata de decirles de acuerdo a la Biblia que señala la disciplina que un pecado dentro de la iglesia deba de tener y mucho más el que no se les ame a esas personas, que no se les muestre misericordia porque si ellos hablan contra lo que Dios dice que es un pecado y no lo ven con pecado en primera de Juan el Señor lo dice, esas personas no han nacido de nuevo y que se les permita estar en la iglesia como si ellos fueran salvos, eso no es una acción de misericordia sobre de ellos, es como si alguien me vea a mí mentir dentro de la iglesia, y no viene y no me exhorta diciéndome que estoy mal con mis mentiras, esas personas no me aman porque es preferible ¿verdad? Reprensión abierta que amor oculto dicen proverbios, yo voy a mostrar un verdadero amor porque si yo veo a mi hermano que está cayendo, que está mal, yo voy y lo exhorto y lo animo porque es la forma en que Dios utiliza nuestras vidas para levantar a alguien más pero no le tolero el pecado y le digo ah no pasa nada tú ah la gracia de Dios esa persona no tiene ninguna evidencia de haber recibido esa gracia, no ha nacido de nuevo porque una de las evidencias dice Juan ahí en su primera carta de haber nacido de nuevo es que deseas obedecer a Dios, amas a Dios y amas a tus hermanos, no te amas a ti mismo, es una evidencia le decía a Timoteo de los falsos profetas son amadores de sí mismos por eso aquí dice quienes han entendido el juicio de Dios verdad que las practican cada cosa son dignos de muerte y no puedes estar participando de eso la iglesia de Cristo no puede mantenerse inmóvil ante este embate filosófico que estamos recibiendo le queremos levantarnos con la verdad en la boca y los gritos cuando nosotros con nuestro matrimonio estamos diciendo mira no me importa como tú vivas con tu novio siendo hombre o con tu novia siendo mujer esta es la verdadera satisfacción de la creación de Dios en el diseño original en el deleite matrimonial pero no lo estamos haciendo implícitamente les estamos dando la razón a aquellos hermanos ya no puede ser posible tenemos que honrar honrar lo que Dios creó honrar el matrimonio y decirles a este mundo estás equivocado con tus formas que estás viendo las cosas por eso es tan importante vivir en el Espíritu el gozo la paz la benignidad todo lo que Dios nos ha el Espíritu Santo dentro de nosotros puede mostrar ese amor verdadero no el amor que el mundo nos está queriendo hacer ver como amor una falsedad terrible y el versículo 5 de los 13 regresamos ahí para terminar sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré el valor del matrimonio no puede estar basado en lo material de este mundo desafortunadamente hay mucha influencia y muchos jóvenes o jovencitas se quieren casar pues porque ven la boda allá en la boda de los reyes de Inglaterra o de Holanda y hay tanto glamour y hay verdad un vestido con una cola de 25 metros y ah yo quisiera tener eso mira que lindo que puedas tener una boda con muchos recursos que bueno pero si no los tienes no importa eso no es lo importante contentos dice aquí con lo que tengas si te tocó verdad que tengan ustedes como matrimonio un cuartito con un colchoncito gloria a Dios y nos vamos ahí y vamos a gozarnos en el Señor y lo que Dios quiera darnos digo no lo recomendable nunca verdad por supuesto que se puede trabajar y Dios proveerá lo necesario pero si lo tienes gracias a Dios y si no lo tienes gloria a Dios que hay unos que sueñan ay con mi luna de miel en las Bahamas y de que sirve mira tantos matrimonios que se van a la super luna de miel tuvieron la super boda y apenas verdad en la boda ya están enojados porque no trajeron porque su mamá quería una cosa y la otra tenía la otra o en la primera noche en la luna de miel verdad hay una ya el otro día amanecieron ya enojados ya peleados que terrible es eso los recursos nunca deben de ser los recursos que tengamos nunca deben de ser un asunto que nos un tema que nos quite el sueño dentro del matrimonio nunca oye ya no te alcanza para pagar esa renta pues vete a otra colonia ay es que el COVID está muy alto ahí el COVID-19 hay muchos contagiados pues a ti no te llegará dice el Salmo 91 la peste destructora y si Dios te manda ahí a esa colonia más baja de lo que estás viviendo por algo debe ser para que vayas y seas luz y prediques el Evangelio estamos tan aferrados a las cosas de este mundo y si tengo ay es que si no tengo ay es que yo soñaba Vicky una de las razones que crean mucha tensión en la relación es el dinero todo el tiempo quítate eso de la mente bájale a los gastos bájale a esto bájale a aquello trabajen bendigan su trabajo bendíganse el uno al otro ora en verdad bendice las manos del trabajo de tu esposo y estate en contentamiento y dale gloria a Dios procura no tener deudas etcétera todo lo que Dios nos recomienda al respecto pero estemos con lo que tenemos ser felices en Dios en Colosenses 3.5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría tú quieres esto y quieres aquello y pones ay es que mira mi prima mira lo que se compró y la vecina mira que carro tiene y ay es que tú me estás llevando nada más a los tacos de su aperro verdad y ella que hay y nunca me has llevado al restaurante más caro de la ciudad de México y dale gracias a Dios que con acción de gracias eso es avaricia eso es idolatría a los bienes nos alejan del cuidado divino y nos aperturan ahí el camino para pecar el orgullo y la altivez que controla todas las cosas provocan una lucha encarnizada por el dinero dentro del matrimonio y muchos matrimonios han adoptado la comunidad de la visión de los bienes eso es un pecado te casaste y dice dejará al hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer no es tu dinero es el dinero del matrimonio no es el dinero de ella no es tu ingreso es el de los dos y si dejas de ver eso de esa manera entonces estás en algo que no estás confiando en Dios y tú crees verdad es un egoísta tú lo tuyo yo lo mío y bueno pues hacemos una coperacha para bien de la casa es una mentira perversa del diablo que sutilmente confunde y está rompiendo la unidad de tu matrimonio y tú le estás dando cabida en tu mente y en tu corazón sean vuestras costumbres sin avaricia hay que dejar la imposición del status quo del mundo verdad el status quo ay es que yo llegar aquí entonces eso me va a ser exitoso es algo social que no satisface que no satisface nunca te va a satisfacer nunca hay un término yo me acuerdo de ese comercial que vemos ahí verdad de ay comprar tal juguete y todo y luego que el niño juegue con la caja del juguete que no vale nada que vale 20 pesos verdad es una dicha que debemos de aquilatar hay muchas dichas que debemos de aquilatar que esté tu esposa sana que la puedas abrazar que se tengan cariño tenemos que regresar a esos valores importantes porque la idolatría que a veces decimos no yo no soy idolatría no pues si tú estás mejor es más valioso esa discusión por ese bien que la paz entonces es idolatría si haces berrinche por lo que no tienes es idolatría y rompe con los valores la valoración de los regalos que Dios nos da nos menospreciamos a Dios porque no estamos confiando en Él contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré el contentamiento inicia con la confianza de que estamos bajo el cuidado de Dios es el Dios Todopoderoso que nos ha prometido su fiel protección no quieras ser feliz a través o por tu esposo y tu esposa solo Dios hace al hombre feliz y nos ha dejado una relación en esta relación perfecta con Él un área en el corazón que nos llenará de satisfacción en su diseño perfecto y entonces podremos decir como dice Cantares 7.10 yo soy de mi amado y conmigo tienes su contentamiento ven oh amado mío salgamos al campo moremos en las aldeas levantémonos de mañana las viñas veamos si brotan las vides si están en cierne si han florecido los granados allí te daré mis amores las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti oh amado mío he guardado que nosotros podamos decir estas palabras como un matrimonio que está satisfecho en Dios y que ahora hemos encontrado esa forma de satisfacernos en una entrega y una pertenencia el uno al otro Padre te agradecemos por este tiempo en el que hemos podido atender a tu llamado de honrar lo que tú creaste el matrimonio lo podemos hacer de diferentes maneras permítenos hacerlo también Señor desechando toda filosofía de lo que el mundo nos quiere imponer en sus valores en el valor a los bienes en sus valores en lo que le llaman a ellos respeto a su ideología pero que nosotros no podemos aceptar Señor como algo correcto justo santo que es el pecado de homosexualidad permite Señor que aquellos que están escuchando esto no se sientan solo culpables porque todos lo somos sino que vengan a ti como en el entendimiento de que esa culpabilidad merecía que todos estuviéramos en el infierno eterno pero ahora Señor tú nos has traído para ser tus hijos y vivir por toda la eternidad contigo si confiamos en la obra de Cristo Jesús convence su corazón convence su mente te lo pido te pido también Señor que nos hagas ser unos heraldos tuyos que nuestro testimonio de la forma en que disfrutamos nuestro matrimonio nuestra vida matrimonial a nuestra esposa y a nuestro esposo pueda exaltar lo que tú creaste y al mismo tiempo te exalta a ti te honra a ti te agradecemos te bendecimos y te damos todo el honor ahora y por siempre amén y amén que Dios les bendiga hermanos estamos regresando ya a las reuniones presenciales ya les estaremos diciendo cuando este estudio también regresemos a nuestro salón de clases vamos a seguir transmitiendo aunque sea todavía de la misma forma ya que aunque regresemos vamos a ir transmitiendo por un tiempo los estudios así es que vamos a estar aquí y bueno estén atentos ya hay varias congregaciones ya estamos nuevamente asista verdad de todos ustedes que tienen la posibilidad porque es hermoso glorificar al Señor yo me alegré con los que me decían dice el salmista a la casa de Jehová iremos es decir cuando estamos aquí reunidos cosas maravillosas suceden que Dios les bendiga les mandamos un abrazo que Dios está que Dios esté con ustedes